Bueno, acá una muy buena jugada, tal vez San Lorenzo Blancho de la cancha, Alcileri mete el centro y Sebastián Blanco anota a Ivaca Auteruccio, el desborde y el gol de Sebastián Blanco, en 22 minutos le mete el segundo, San Lorenzo 2, Godoy Cruz 0, Sebastián Blanco el autor del gol.